La Iglesia de Santa María la Real, que ya luce una nueva fachada gracias a la rehabilitación integral de los parámetros exteriores que la han mantenido cubierta durante los últimos meses, albergará el núcleo principal de las Edades del Hombre 2014. La Consejería de Cultura y Turismo y la Fundación de las Edades del Hombre han incluido a Aranda de Duero como sede del quinto evento expositivo de una nueva etapa de esta muestra itinerante coincidiendo con el 500 aniversario de la fachada gótica y sabelina. Una consecución que viene tras la toma de contacto con el Gobierno regional, miembros de la Fundación, el Arzobispado de Burgos, así como el sector empresarial, con quien a partir de ahora se concretarán las actuaciones de colaboración. La llegada de las Edades del Hombre en 2014 ha sido recibida de manera positiva desde la Comisión Mixta, creada en el Pleno del mes de febrero con representación de todos los grupos municipales. Mara Alcalde, subpresidenta, y Mar Chamorro, vicepresidenta, acogen con gran satisfacción este anuncio tan esperado y positivo para Aranda y su comarca. El hecho de que pueda albergar una edición de las Edades del Hombre en 2014 ha sido recibida de la Edades del Hombre. Es un proyecto cultural y turístico muy importante que tiene un impacto sobre el turismo de una ciudad muy, muy importante. Es el momento ya de empezar a trabajar y empezar a desarrollar ya planes de actuación porque la afluencia de turistas va a ser muy, muy grande. Por supuesto, es un proyecto cultural también muy importante donde habrá que darle forma con actividades culturales paralelas. La comisión, que ha mantenido su primer contacto a principios de mes, volverá a reunirse en junio para comenzar a dar pasos en firme, principalmente organizativos, una vez que ya se ha fijado 2014 como fecha para que Aranda sea sede de las Edades del Hombre. Una ubicación principal que podría salpicarse por otras de la capital ribereña, como San Juan, que además alberga el Museo de Arte Sacro, uno de los pilares de las actividades culturales y cursos monográficos complementarios al programa expositivo, o San Nicolás de Barí en Sinovas, cuyo artesonado está siendo restaurado. Asimismo, revelan las concejalas que no descartan incluir actividades fuera de Aranda con una oferta de rutas patrimoniales por la comarca. Hasta 2014, aún hay tiempo para concretar los detalles de la última de las cinco exposiciones de este nuevo ciclo de las Edades del Hombre, que arrancará este año en el monasterio de Santa María de Balbuena y que en Aranda, cuyas calles ya se han preparado para el evento, contará con aspectos distintivos de su patrimonio y gastronomía, como las bodegas subterráneas pendientes de ser declaradas Bien de Interés Cultural o las Jornadas del Lechazo, que cumplen 10 años, edad que las permiten comenzar a transmitir la distinción de fiesta de interés turístico regional.